Hola chicos y chicas, los espero este viernes 4 p.m. hora de Colombia y 6 p.m. hora de Chile para que entraremos juntos en vivo, será una rutina de glúteo que va a estar espectacular. Ya saben, nos vemos por este canal a las 4 p.m. hora de Colombia y 6 p.m. hora de Chile, no me falte.